La de la Gerencia Regional de Salud se confirmó el tercer caso de dengue en este año, esta vez en el distrito de Tumán, con lo que ya son tres también los distritos donde se ha reportado esta enfermedad que rebrota en Gran Valleque. Pero esta situación ya se veía venir por las condiciones en las que se encuentra nuestra región. En un gran riesgo para el tema de zika, chikungunya y dengue, dado de que estamos rodeados en toda la región norte del país, por regiones en las cuales hay un número ya importante de personas con estas enfermedades. Acá en Gran Valleque tenemos en 22 distritos, antes solamente eran 8, 22 distritos que contamos con el vector. Y las labores de prevención de lo que es el control vectorial con personal que hace control a nivel de huevos, de larvas y adultos, definitivamente el año pasado fue sustentado con un presupuesto de una declaratoria de emergencia. Lo que explica el gerente regional de salud es que no se cuenta con el presupuesto para combatir este virus, por lo que estamos en un riesgo alto de un rebrote igual al de 2017. Acá el Ministerio de Salud, especialmente para dengue, tiene que entender que ya la región norte del país es una zona que el dengue, el chikungunya y el zika son endémicos y que necesita presupuesto desde el inicio del año. Acá ya por cuatro años seguidos se hace desembolso de dinero pero vía decreto de urgencia. Entonces no vamos a esperar a que exista una declaratoria de emergencia para enviar fondos. El Ministerio de Salud debiera preocuparse por hacer una demanda adicional e insertar en el presupuesto inicial de apertura presupuesto para trabajar el tema de dengue. Y esto es costoso, laborioso, porque imagínense hacer el control vectorial en 22 distritos, donde siquiera al menos una cuadrilla por distrito de 20 personas, póngale 10 personas por 20, necesitamos más de 300 personas para poder trabajar el control vectorial. Por lo pronto con los recursos con los que se cuenta, se hacen labores preventivas de vigilancia y de bloqueo epidemiológico. ¿Qué pasa con los elementos deざquead que necesitan formas deán en Row Ashley? ¿Final de Rico es eso littlest chwile blooming?